Muy buenas amigos, apenas quedan unas horas para el comienzo de la próxima Spanavis, en esta ocasión la décima edición. Para estar bien informado sobre la última hora en las actividades y las noticias más destacadas, solo tienes que seguirnos en nuestras cuentas de Facebook, Twitter y Youtube, donde intentaremos hacer un resumen diario. También te recomendamos seguir a nuestros compañeros de Growlandia, para que no pierdas detalle en su especial sobre Spanavis 2013. Nunca había sido tan fácil estar bien informado sobre la feria más grande del cáñamo en Europa. Ah, y como siempre, no te olvides de darle a suscribir, a me gusta y compartir con todos tus contactos. Nos vemos en Spanavis.